Para multiplicar una fracción por un número, primero se ve si alguno de estos de arriba se puede simplificar con el de abajo. Y sí, el 2 con el 4 porque ambos tienen mitad, así que mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 4 es 2. Ahora sí, ninguno de arriba ya se puede simplificar con el de abajo porque el de abajo solo tiene mitad, pero arriba ninguno. Así que se multiplica 1 por 7, 7. Abajo que quedó solamente 2. Respuesta, 7 medios.